... Seguimos recorriendo Malargue y ahora le tocó el turno a la gastronomía. Por eso hemos elegido el restaurante Los Olivos de Patricia. Patricia, es un gusto que estés nuevamente con nosotros en nuestro programa Como Ya. Igualmente Luis, es un gusto tenerte otra vez en nuestro negocio. Bueno, hoy tenemos un día muy especial porque hoy vamos a preparar, aparte estamos en un lugar loco, ¿no? En el centro de la avenida San Martín, aquí de Malargue, preparando el plato del día de hoy. El plato del día es chivo enviado al disco. Al disco, un plato vamos a tener extraordinario. Un plato típico del lugar. ¿Qué te parece si mientras vamos picando nosotros, ellos que vayan preparando el plato? Perfecto. Dale, vamos. Patricia, ya estamos ya con los condimentos preparados. Bueno, ¿te parece si a Daniela le preguntamos cómo es este chivo? Vamos a preguntarle. A ver, ¿cómo chivo? A ver, ¿qué está haciendo chivo enviado al disco? Envialado al disco. A ver. Para enviar. Bueno, a ver, la verdad que vamos a tener un plato hoy increíble. A ver, ¿qué condimentos utilizamos? Dame el paso a paso. Hay que fritar la cebolla y ponerle los morrones, después ajito y el chivo. Después lo condimentamos bien con orégano, ají, la sal, pimienta. Hay que ponerle champiñones y alberja. Bueno, no, pero hay algo muy importante. Un buen mendocino tiene que tener un buen vino. ¿Con un vinito blanco? Sí, el vino blanco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia del Garage. Y acá estamos en Malargue, disfrutando de los días hermosos que todavía no están tocando. Igual ya en unos meses más ya tenemos el invierno, que se viene crudo. Y esperando la temporada de invierno, así que en las leñas. Así que los invitamos a toda la gente que venga a compartir el invierno con nosotros. Y estamos acá en la Caverna Hostel. Es el hostel que tengo hace ya 7 años. Y tenemos acá en el hostel una capacidad para 30 personas. Tenemos divididos en habitaciones privadas, dobles, departamentos y dormis. O sea, habitación a compartir. Y tenemos también servicios de transporte, tenemos rental de mountain bike. Hacemos asado, compartimos todo. Eso sí, eso tiene que estar siempre, ¿no? El asado y el chivito malarguino tiene que estar. También estamos en las leñas, con alojamientos para 6, departamentos privados para 6 y 8 personas. Y dormis también en las leñas. Y bueno, gracias Luis, muchas gracias por venir. Un año más, siempre estamos. Un año más, siempre estamos. Así que, bueno, nada, los invitamos a toda la gente, toda la audiencia que venga. Para compartir todo lo que es turismo acá en Malargue. Bueno, ¿seguimos compartiendo? Seguimos, seguimos. Y nos vamos hasta los... Molles. Molles. ¿Nos acompañan? Yo nací aquí y no me fui, porque eso de subir los cerros me hizo bien. Yo nací aquí y no me fui, porque eso de saltar a sequías me hizo bien. Adrián, llegamos hasta Niña Encantada. A la una de la Niña Encantada. Así que acá estamos en la entrada, ahora vamos a conocerla y nos acompaña. Aquí en Malargue, otra belleza también que tiene esta localidad. Otra, una de las tantas bellezas que tiene Malargue. Así que ahora la van a ver y van a ver qué linda que es el color del agua, se ven las truchas. Les va a gustar, les va a gustar mucho. Bueno, no nos perdemos esto que es único. No, único acá en Malargue. Muy bonito. Vamos, lo compartimos juntos. Yo nací aquí y no morí. Porque solo charlar con gente me hizo bien. Yo nací aquí y no morí. Malargue. Algo increíble. ¿De dónde venís? ¿Qué tal? De Rosario venimos con toda la familia. Realmente muy, muy lindo. Mucha naturaleza, mucha montaña y cosas que los que vivimos en la ciudad no lo vemos habitualmente. Es la primera vez que venimos y sorprendidos totalmente con el paisaje, con todo. Con la gente, el trato de la gente increíble y con todo esto que es maravilloso. Diego, a ver, este lugar maravilloso, el turismo, ¿cómo lo ve la gente que llega? Bueno, recién estuvimos haciendo un par de notas y la verdad que la gente se va encantada. Y la gente queda fascinada porque no se imaginan que de este lado, detrás de todo este escorial botónico, vos encontrás un espejo de agua como este, muy transparente, muy claro. Y con unas truchas también, que ahora están medio escondidas. Se ve que por el agua fría también está muy abajo. Cuando se mueve un poquito la superficie se complica, pero hay trucha arcoiris. ¿Qué profundidad tiene esta laguna? La laguna tiene nueve metros, exactamente. Y tiene una serie de cavernas y cuevas acá abajo. Y en una de esas cuevas llega a los doce metros de profundidad. ¿Por qué niña encantada? Por la leyenda que le dio la gente al lugar, es una leyenda que cuenta de dos tribus que estaban un poquito alejadas, un poquito hacia el norte. Esas dos tribus estaban como enemistadas. En una de esas tribus es donde vivía la princesa Elcha, que era una princesa muy bonita. La bruja envidiaba mucho la belleza de la princesa, entonces propone para unir las dos tribus hacer un casamiento entre la princesa Elcha y el hijo del cacique adversario. La princesa Elcha tenía su novio dentro de la tribu. Cuando se entera de esto, deciden escapar. La gente de la tribu se entera, las dos tribus, y deciden perseguirlos, digamos. Cuando llegan al borde del escorial, saben que no pueden avanzar y para salvar su amor, deciden arrojarse a la laguna. Y ahí le quedó el nombre de la laguna de la Niña Encantada. Ya casi estamos terminando, ¿no? Casi está cocido, ya está en el final. ¿Dos segundos lo probamos? Lo podemos probar, exactamente. Vas a ser el primero en probarlo. Bueno, hoy soy el maestro probador. Exactamente, eso se lo ha agasajado. Che, se nos fueron las cocineras, ¿qué pasó? Nos dejaron solos. Las cocineras se nos fue, exactamente. Pero bueno. Están todos del otro lado de cámara, porque esperando para comer. A comer van a venir todos, ¿no? Exactamente. Todos van a venir a comer, pero ninguno quiere venir a terminar de cocinar. Y tiene que cocinar, ¿no? Qué grande. Bueno, ¿vamos a preparar el plato? Dale, vamos a prepararlo. Bueno, Patricia, ya está listo el plato. Ya está listo el plato, del resto los olivos, especialmente para ustedes. ¿Ya lo probaron? ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. La verdad que está riquísimo. Lo quiero volver a probar. Esta noche estás invitado a cenarte a cenar tranquilamente. Y volver a probar este plato, que me encantó. Y volver a venir este plato nuevamente. Nos vemos más tarde, entonces. Nos vemos. Chau, Patricio. Chau. Nos estamos viendo. Bueno, para despedirme entonces, les muestro el plato nuevamente del restaurante Los Olivos, San Martín 409 de Malargue. Bueno, un saludo a todos y esperemos verlos por acá. Gracias. En el corazón de la cordillera, los espera Hotel Termal, La Huenco, Turismo Salud, comidas típicas y un entorno encantador rodeado de historia. Si visita Malargue, un lugar que te hará sentir como en casa es Los Olivos Café Resto, gran variedad gastronómica, platos típicos, truchas, chivitos, escabeches, ciervo ahumado. Imprenta Centenario, papelería comercial, sellos, estampados, cartelería, vinilos impresos, tarjetas. Imprenta Centenario, Perú 286 Centenario. El escenario, las chacras, los personajes, tus sueños. Un libro que aporta valores y la virtud del sacrificio en cada respiro de sus personajes. El canto de las curadoras.